Muy buenas crack, bienvenido a un nuevo vídeo del diccionario de las apuestas deportivas. En el vídeo anterior te expliqué el pilar fundamental sobre el que se sustenta toda la estrategia para poder ganar dinero con las apuestas a largo plazo y poder hacer de esto un estilo de vida seguro. Hoy toca hablar de otro pilar fundamental porque es igual de importante saber cómo calcular la rentabilidad de las apuestas, cómo saber cómo hacer estas apuestas correctamente y qué cantidad de dinero destinar a cada apuesta. Y eso lo determina el stake, como vamos a ver a continuación. Al final del vídeo te voy a revelar qué stake debes aplicar a tus apuestas para maximizar tus ganancias al 250%, así que no te lo pierdas. Seguro que has oído hablar muchas veces del stake, de hecho todos, absolutamente todos los tipsters lo utilizan para expresar el grado de confianza que tienen en una apuesta y si por casualidad sigues a un tipster que no usa el stake para sus apuestas, huye de allí porque no vas a ganar dinero, al menos no a largo plazo, eso te lo aseguro. En términos generales, el stake es la confianza o probabilidad que se le aplica a una apuesta concreta de forma externa, ya que si fuera una forma interna estaríamos hablando de la cuota que fija la casa de apuestas, de la que os hablaré en próximos vídeos del diccionario. Tener un buen control del stake y del dinero que destináis para apostar es casi igual de importante que saber controlar el yield, porque una mezcla de los dos puede llevaros a ganar mucho dinero si tenéis cabeza. Pero dentro del stake existen varias reglas para la gestión de tu dinero que nunca, repito, nunca debes sobrepasar y por encima de todo debes respetar para llevar una estrategia afiliable. Entonces, el stake es la cantidad de dinero que invertimos en una apuesta, pero la cifra que apostemos representa un porcentaje de nuestra banca, es decir, un porcentaje del dinero que tenemos para apostar, y que nunca, bajo ningún concepto debemos apostar más del 10% de nuestra banca en una sola apuesta, porque si tenemos una correcta gestión tenemos más posibilidades de ganar dinero a largo plazo. Vale, ahora ya sabemos que es el stake y que no debemos pasarnos de la raya apostando, pero ¿cómo sé que stake aplicar a mis apuestas si no sigo a ningún tíster? Pues vamos a verlo, aunque no lo creas, la pregunta que me has hecho se la hace mucha gente que apuesta por internet, y más si se están iniciando, pero la respuesta es muy pero que muy simple. Para saber cuánto vale nuestro stake personal, simplemente tenemos que dividir nuestro bank, que os explicaré sus particularidades en otro vídeo, entre 100. El resultado que nos dé equivale al 1% de nuestro bank, y esta será la cantidad que invertiremos como apuesta con un stake 1, es decir, una apuesta con probabilidad normal de que salga. Un stake 1 también significa una unidad, que seguro que has visto a muchos tipsters utilizarlas. Las unidades también nos ayudarán a saber si un tíster gana dinero o no, pero como siempre, vamos a verlo con un ejemplo práctico. Imagínate que tienes 250€ destinados para apostar, entonces debes establecer en tu estrategia que tu stake 1 para hacer una apuesta es de 2,50€ y que tu apuesta máxima, que sería un stake 10, será de 25€. Aplicar correctamente el stake de las apuestas es sinónimo de respetar la banca o el dinero que tienes para apostar. Es el principal objetivo que debemos cumplir para convertirnos en jugadores ganadores en este mundo. Puede que te estés preguntando, vale, pero ¿cuál es la idea y la utilidad real del stake? Como ya te he explicado, la finalidad y el objetivo del stake es realizar inversiones pequeñas a las apuestas que hagamos. De esta forma evitamos perder todo nuestro dinero a la primera de cambio apostando una gran cantidad de dinero y así poder salir airosos de las malas rachas, que siempre existen en las apuestas. Dicho de otra manera, nunca estaremos al 100% convencidos de que una apuesta va a salir sí o sí, aunque tengas toda la información del mundo, así que lo importante de esto es ir apostando cantidades pequeñas de tu dinero poco a poco, respetando el stake y tener paciencia para ir ganando poco a poco en el largo plazo. El principal error que tienen los apostadores novatos es que se creen que ganar dinero es una tarea fácil y que ganar dinero es sencillo en el mundo de las apuestas. Por eso se juega mucho dinero a un solo partido, asumiendo un riesgo excesivo, lo que a la larga les lleva a la banca rota y a perder todo su dinero. Y por último y más importante, ¿qué stake debemos aplicar a nuestras apuestas como norma general? ¿Un stake 1? ¿Un stake 2? ¿Cuál? Vamos a verlo. Para aplicar el stake a nuestras apuestas hay que considerar varios factores que son vitales, desde la confianza que tenemos de que una apuesta salga ganadora, hasta el valor que percibimos de esa apuesta. Como norma general usaremos un stake bajo, es decir, un stake 1 o 2, en apuestas que tengan una cuota ligeramente elevada, por ejemplo, que superen la cuota 2, más o menos. Porque de este modo nos jugamos un porcentaje pequeño de nuestro dinero con el objetivo de acertar una cuota alta, que a priori es algo menos probable, y así saldremos ganando más en caso de acertarla. Pero también podemos aumentar nuestro stake cuando la cuota sea más baja y tenga más posibilidades de salir, aplicando un stake 3 y en el tanto por ciento, considerando que la apuesta tiene valor gracias a tus datos y a tu análisis, independientemente de la cuota que la apuesta tenga. Pero atención, apostar más del 5% de nuestro dinero, es decir, un más de un stake 6, solamente es recomendable en aquellos casos que tengamos informaciones reales y completamente fiables de algún evento en particular, porque solamente en estos casos debes utilizar un stake que sea superior al stake 5. Y recuerda, siempre todo lo que vale la pena cuesta trabajo, así que ten paciencia. Espero haberte ayudado a entender cómo funciona el stake y cuál es su importancia, y no te pierdas el próximo vídeo de este diccionario donde te voy a enseñar cuál es el bank perfecto y cuál es el truco para generar más ganancias con menos dinero. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.